¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy vamos a hacer un marciano, miren, con estos materiales. Un cono de confort, que acá hay que decorar con papel lustre verde, ya. Ahí se va empezando. Pegamento, escot, tijera, cartulina, ya. Y ojitos móviles. Miren, acá te vamos a colocar de esta forma las orejitas, ya. Y las vamos a poner aquí. Acá tenemos otra orejita que va a la pelada. Ahí. Bien peladita la orejita, miren. Le vamos a colocar unos ojitos. Esta es la base donde van ahí los ojitos, ya. Son nuestros ojitos. Vamos a pegar. Si no tienen ojitos móviles, les pueden pedir a la mamá que le hagan unos ojitos con cartulina, con el material que ustedes tengan. Si no disponen de ojitos móviles, ya, miren. Esta, eh, le hice una boquita con cartulina negra, ya. Esta va a ser la boquita. Ahí. Ya. Le hice unos dientes. Ahí, al marcianito. Ya. Miren. Miren qué bonito. Acá tengo limpia pipas. Y plasticina negra. El limpia pipa va a ser las antenitas de nuestro marcianito. Y la vamos a colocar aquí. Ahí. Las antenitas y las vamos a colocar. La plasticina. Aquí, en la puntita. Ya. Ahí. Y ahí quedó el marcianito. Miren. Miren qué bonito. ¿Les gustó, amigos? Miren. Ojalá que lo puedan realizar en su casa. Es muy fácil y sencillo. Con la ayuda de la mamá. Que estén muy bien. Chao. 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 Chao.